Me llamo Aninayatay Salas. Tengo 10 años y estoy metida en un lío de novela. Aninayatay Salas, Aninayatay Salas, todo capicúa, tres veces capicúa, parece un chiste. Ya nos enteramos de los líos que anda armando esta niñita. Papá, hasta la queda lejos. ¡Uh, sí! ¡Mancha! ¿Tiraste mi merienda, niña capicúa? ¿Y la sanción? ¿Cuál fue? Van a tener que conservar estos sobres cerrados por una semana. Es un castigo rarísimo. El más raro de toda la historia de los castigos raros. Dávale arroz a la zorra el abad. Algo de una zorra de arroz. Se puede leer de ida y vuelta. No sé, está media loca, ¿no? ¿Qué es eso? Un manual para educarte. ¿Y lo vas a leer? Tengo curiosidad. A ver si me da alguna receta. ¡Ja! ¡Anina, dame eso! ¡Nunca! ¡Minga, vas a tener una receta para criarme! Capicúa, uno, capicúa, dos, capicúa, tres. A veces las personas tienen que irse a otros países por un tiempo. Me dieron el espejo y me ven un poco viejo para andar cantando rock. ¡Vamos, las fieras! ¡Raaaaaah! ¡Es hora de tu castigo! ¡No, no! ¡Vuélteme! ¡Es que te quiero! ¡Anina! ¿Y tu sobra? ¡No, no! ¡Va!